Fueron revelados los audios de las conversaciones entre Mariano Macri y el periodista Santiago O'Donnell que básicamente confirman lo publicado en el libro Hermano, sobre el rol de Mauricio Macri y las supuestas presiones del gobierno de Cambiemos sobre las empresas del grupo económico familiar. Yo por ejemplo en el tema de las empresas de energía alternativa también tuve información por parte de Esteban Nofal que estaba en una sociedad, estaba con un socio muy activamente atrás de estudiar el tema y las empresas que había allá con parques ganados en licitaciones y habían analizado muy en detalle la de Isolux, la que tenía Isolux que es una empresa que había entrado en un problema legal muy fuerte el gerente general estaba imputado en la justicia, muy complicado y Esteban me dice, mirá, es una empresa que los análisis que nosotros hicimos mínimos valían 15 millones de dólares y él dijo, supe que lo apretaron, lo llamaron desde casa de gobierno y le torsieron el brazo para que vendan un millón y medio la que compró fue Sogma ¿Pero por qué si Sogma, si Macri ya, tu hermano, digo ya, lo puso según él era un poco sosiego, no tiene nada que ver con Sogma? No, porque según el decreto presidencial que tuvo de sacar por presión política había conflicto de interés era un decreto específico de conflicto de interés que le daba a la familia, porque es lógico porque vos estás favoreciendo a tus hermanos, a tu familia él tiene testaferros por todos lados ahora tiene el serio problema de cómo hace para que no quepan dudas de que eso lo va a controlar él Por eso digo, pero lo de Gianfranco ahí sería la rajada Los testaferros pueden morir y no reconocerle nada a quien sea pariente del testaferro o pueden traicionarlo Mira, claramente Gianfranco no había tenido ninguna experiencia ni identidad para él llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo que tuvo en los últimos años justamente de la presidencia de Mauricio Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución para que se crezcan los sillas de la función cuando se venca más, salen a tu trabajo y me lo explica de las familias o me nghĩ de esas familias ания, acztom y la acción